Si hubo este conflicto, hay diferencias personales que se acontecieron en este suceso que aconteció el día de ayer. La Secretaría de Gobernación de las Indicaciones que viene de manera inmediata es que invite a las partes nuevamente al diálogo. Es un absurdo que si algún grupo de personas conviven en un mercado se estén peleando y esté habiendo agresiones porque lo que va a suceder es que a la Quindela la van a espantar. Entonces es un absurdo que haya ese tipo de comportamientos. La invitación es que haya el diálogo, pero ojo, si ya hubo agresiones físicas, si ya hubo de alguna manera alguna afectación a la integridad de alguna de las personas, la convocatoria es también para que se presenten las denuncias correspondientes. Y por supuesto nosotros apoyaremos para que se investiguen y se sancionen también.